La Guardia Civil de Huesca ha rescatado a dos montañeras con leves síntomas de hipotermia en la peña telera de Jaca. Tras caer la noche, las senderistas quedaron atrapadas en el corredor María José Ayer. Cuando los agentes recibieron el aviso, se desplazaron hasta el lugar inmediatamente. El rescate fue muy delicado. Tuvieron que dar un rodeo a pie hasta llegar a ellas y, después de darles bebidas calientes y algo de comida, partieron juntos hacia la base del corredor. 500 metros de descenso y seis rápeles después llegaron al vehículo de los agentes. Eran las cinco de la mañana.